¿Qué se siente defender este arco, estos jugos durante tanto tiempo, en años tan exitosos y representar tan bien esta playera? Te voy a decir lo mismo que he contestado siempre, Chivas cambió mi vida, de verdad, o sea, yo era un niño que quería jugar en primera división, o sea, te digo, jugué tres años en Tigre, pero yo siempre soñaba con jugar en el club de San Luis Aguero. En aquellos tiempos no era como ir a Europa, ¿no? Inmediatamente, tenías que hacer una carrera y luego después posiblemente alguien te viera. Hoy me encanta esta idea de que los muchachos puedan ir, incluso antes de jugar en primera división a Europa, se han abierto la fuente. Pero dentro del parámetro que nosotros teníamos, para mí Chivas era lo máximo. Y la mejor sorpresa que me lleve es que al estar en esta institución, lo comprobé, lo comprobé y el aficionado te lo hace sentir en todo momento. Cuando vas a los Estados Unidos, te sientes como en casa. La verdad que ha sido un gran orgullo, es lo mejor que me ha pasado en mi vida de profesional. Y te lo puedes decir con letras mayúsculas, o sea, cambió mi vida. Y Martín, ¿qué significado nos puedes dar de esos años tan exitosos, esos campeonatos, como dice, portando esta gran playera? Creo que es diferente, ¿no? Ganar un campeonato con Chivas que ganarlo con otro equipo, ¿no? Totalmente, totalmente de acuerdo. Y afortunadamente yo lo he mencionado desde mucho antes, ¿eh? Para que luego después no digan que uno es Chacotero, X y X y Z, ¿no? Yo estoy completamente de acuerdo en eso que tú dices. Respetando a todos los equipos, porque a todos tienen su proceso de trabajo, todos sudan para poder cumplir esos objetivos. Pero yo creo que si le preguntan a los muchachos que han sido campeones en otros equipos y luego tienen la fortuna de ser campeón en Chivas, no te dejarán mentir que no hay como ser campeón acá. La verdad, yo tuve esa gran oportunidad. Y aparte de haber jugado en Chivas, creo que eso, digo, yo creo que gracias a eso y a una buena imagen que gracias a Dios creamos, en el buen sentido de la palabra, es que la gente todavía se acuerda, ¿no? Que no es el objetivo mío, ¿eh? O sea, mi objetivo no es mío, de que me conozcan, ¿no? Si se da, soy el más bendecido, la verdad, porque jugar en el equipo de Deportes de México y ser campeón, muchachos, para toda la vida, para toda la vida, la verdad. Y ustedes tienen la posibilidad, no solamente de ser una vez campeón, es ser varias veces, son muy jóvenes. Ahorita están, como equipo tienen grandes retos, es que es mejor tener grandes retos, porque así como son grandes retos, mayores responsabilidades, la ganancia, la recompensa es mayúscula. Lo que se hace en este equipo, es para toda la vida.